Hola, soy Hugo Salinas Price, aquí en la Ciudad de México. A ratos me distraigo en la consideración de los problemas que amagan a nuestra civilización. Para fugarme, hago lo que muchos, veo videos interesantes filmados en diversas partes de nuestro mundo. Hay videos sumamente interesantes, como por ejemplo, la forma en que Oriente, los que crían patos, los llevan al mercado. A estos los forman sus criadores en grupos de varios cientos y los llevan por las calles en forma ordenada, entre el tráfico de vehículos, todos marchando juntitos hasta su destino, guiados por las simples varitas de sus dueños. Es posible hacer esto por la mentalidad de los patos, que se prestan a obedecer, todos en masa. Pero supongamos que fuera necesario conducir por las calles a un pequeño grupo de gatos. Sería totalmente imposible. Un gato jamás responde a instrucciones, son animales imposiblemente individualistas. Y mucho menos un grupo de gatos, por muy pequeño que fuera. Menciono esto porque nuestros economistas de estos tiempos se dedican a formar planes de desarrollo económico y a ejecutar políticas económicas monetarias con la esperanza de que reaccionemos como si fuéramos patitos, obedeciendo a mansa y puntualmente los planes económicos nacionales que para nosotros elaboran nuestros economistas y legisladores. Dichos planes jamás dan el resultado que esperan los economistas, que los inventan. Por la sencilla razón, por la sencilla razón, que los seres humanos más nos parecemos a los gatos en la necedad de perseguir nuestros gustos particulares que a los patos mansitos. Los economistas de nuestros tiempos, desgraciadamente, han heredado una mentalidad dirigista que es la única que opera hoy de los pensadores del siglo XVIII y de la revolución francesa de ese siglo. Sucedió que en ese siglo las ciencias físicas produjeron maravillas nunca antes vistas y esto impresionó tanto a los pensadores de la época que se dedicaron a inventar sistemas de organización social con el objeto de eliminar el sufrimiento humano, diversas variantes del socialismo. Desgraciadamente, ni los pensadores de antaño ni los de hoy han caído en la cuenta de que así como no es posible hacer marchar en orden a diez gatos juntos, es totalmente imposible hacer marchar ordenadamente a miles o millones de seres humanos que son mucho más rebeldes e individualistas que los gatos. Muéstrenme a un grupo de diez gatos caseros, entrenados para obedecer órdenes, y cuanto antes, creeré en el socialismo como forma práctica para resolver los problemas del sufrimiento que inevitablemente padece la especie humana. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.